Atención, esto es un llamado de auxilio, necesitamos ayuda. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Si hunde la tierra de Subahuanco, si hunde, si hunden cachitos entre tú y yo, si hunde. Si hunde la guasa, si hunde la comparsa, si hunde el sonido del tambo, si hunde. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Dice que no lo sabía, que la barca se quebró, pero el que tapa solo retrasa, lo que un mal día trajo. Dice que no lo veía, que la barca se hundió, pero el que tapa solo retrasa, lo que un mal paso nos dio. Mundo de poco oído, que nada escucha, naufragio, pa' todo el mundo. Mundo de poco oído, que nada escucha, naufragio, pa' todo el mundo. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Mare, 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 tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Mundo de poco oído, que nada escucha, naufragio, pa' todo el mundo. Mare, 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 guru, pa' todo el mundo. Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá SOS flotando en el aire Rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá Atención, esto es un llamado de auxilio Necesitamos ayuda, ayuda, ayuda Necesitamos ayuda